El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá justicia en el caso del ataque contra las familias LeBarón y Lanford, ocurrido el 4 de noviembre pasado en los límites de Sonora y Chihuahua. Se está avanzando y va a haber justicia, no solo porque este es un asunto que afectó a familias mexicanas y estadounidenses o porque se dio aquí en la frontera. Es una convicción nuestra hacer valer la justicia en todos lados. Vamos a seguir haciendo el trabajo de investigación, ayudando a la fiscalía que es independiente, que es autónoma, para llegar a la verdad, que no haya impunidad y se castigue a los responsables. Ese es un compromiso que tenemos. Tras la reunión con integrantes de las familias LeBarón y Lanford, el mandatario afirmó que está comprometido y aplicado en resolver la problemática de inseguridad y violencia en México. López Obrador y su gabinete de seguridad se reunieron con ambas familias en el rancho La Mora a fin de darles el pésame por el asesinato de nueve integrantes e informarles sobre los avances en las indagatorias. Se tiene información que ha ayudado mucho a la fiscalía general para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y castigar a los responsables. El jefe del Ejecutivo manifestó su determinación para que el caso no quede impune y haya justicia para todas las víctimas de la violencia. Afirmó que está empeñado en mejorar la situación de bienestar entre los que menos tienen y puso especial énfasis en dar oportunidades a los jóvenes, quienes a lo largo de los años fueron abandonados a su suerte. López Obrador adelantó que mantendrá comunicación permanente con las familias LeBarón y Langford y prometió que se volverá a reunir con ellos en dos meses.